¿Qué cosa? ¿Oficializaron? Ah, claro, de hecho que lo iban a hacer, si desde el fin de semana está corriendo la promo de la nueva temporada del reality de Pachacamac, donde J y Angie se rompan el protagonismo con un romántico sketch. Secuestrada en mitad de la noche, J llega y rescata a Angie, le quita las sogas, la abraza, le pone anillo en el dedo y cierran todo con un romántico beso. Con esto, los únicos que suspiran son los fanáticos de estos guerreritos. Me piensan que tengo un besito, pues. Un besito. Pero al parecer el romance va en serio, porque hoy pasada las 5 y 30 de la madrugada, nos sorprendimos al ver a la parejita caminando en Punta Hermosa, esas patas flacas de J y sus tatuajes se reconocen a leguas. Todo indicaría que han pasado la noche juntos. ¿Qué noche? El fin de semana, porque el hermano de Acereto lleva unas maletas. Pero no sabemos hasta cuándo quieren ser caletas, porque Angie subió historias en redes, solo con sus hermanos. Pero de vuelta a la madrugada de hoy, la parejita se leó en esta mionca, con el hermano de Arizaga como Fercho, directo a una radio en San Isidro. Con ustedes, Angie Arizaga. Ahora, Angie Arizaga es el reemplazo de Luciana Fuster en el programa de radio con Mario Ribarren. Ahí la calavera coqueta, todos a paso, no dudó en preguntarle a Angie por todos los rumores. Como que se le vio junto a J en una clínica, supuestamente con una ecografía. ¿Estás en bolero? No, escúchame, a ver. Voy a aclararlo de una. Uy, no. ¿Qué culpa tengo yo de que me encanta el chicharrón con su pan con tamal? ¿Me entiendo? O sea, tú no puedes comer riquísimo una prenda celta y a todo el día me dieron de emboliche. Aprovechó tener el protagonismo del programa para dar un mensaje a la nación y para dejarle en claro a Marito que ella no es figuretico en su romance. Le creemos. Y respecto a ti y a mi querido Longaniza, ya está listo todavía. No, ya, ya oficializamos, ya. Ah, ya, sí, 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 ya. Aprende como yo, Marito, mi relación es aparte. Yo no lo tengo mostrando en las redes sociales, pero son en la tele. Será que la negrita no publica en sus redes su romance porque no quiere llevarse un fiasco, sobre todo sabiendo los antecedentes de Picaflor de Jota, porque a este par ya los habíamos grabado hace un año. Con pies de plomo, Angie, con pies de plomo. Ojalá que esta vez sí la chuntes. Ojalá que esta vez sí la chuntes.